Y llegó el momento de todos, a través de la lanza, un habitante de Murillo en el Tolima promueve el rescate cultural de una de las tradiciones de ese municipio que poco a poco las nuevas generaciones han ido olvidando, la arrería. ¿Usted sabe qué es? Mostramos. Caracol y Bancolombia, es el momento de todos. Al municipio tolimense de Murillo, vecino del Nevado del Ruiz, llegan varios productos agrícolas a lomo de mula. Pero este sonido es cada vez menos frecuente. El oficio tiende más a desaparecer que a continuar porque ya no hay jóvenes ni personas que lo hagan. Es muy difícil de encontrar, antes había 30, 40 arrieros, hoy en día solamente encuentra unos 5, 6, máximo 10 arrieros. Es la realidad que Breyler Sanabria, licenciado en educación básica en danza, ha presenciado desde hace varios años. Buscando cambiar la emprendió una alternativa con la que quiere resaltar a los arrieros. Lo que hacemos es llevar la experiencia del arriero a los niños, la manera como ellos se visten, cuál es la importancia de ellos en la región, cómo es que ellos caminan 7, 8 horas, 10 horas para llegar al pueblo con una carga. Y como una clase magistral, varios niños se reúnen para aprender de viva voz la experiencia de este oficio. Ahorita fue lo más cercano que estuve a un arriero. El señor nos habló de cómo ser arrieros, de cómo calmar las mulas y eso. Juan Carlos González lleva la riería en su sangre y su hijo de 14 años le sigue los pasos. Si hay niños que les gusta la riería, pues hay que animarlos y que aprendan. Es como yo les dije, ah, pero para mí el estudio, pero sí, el estudio es muy importante. El rescate de las tradiciones seguirá siendo el objetivo de Breyler. Aunque sabe que no es fácil, pues la tecnificación del campo y otros intereses que tienen los niños y jóvenes abren una brecha entre el campo y la comunidad. Estas personas son como unos héroes en Colombia, unos héroes como olvidados. No se les ha dado como ese reconocimiento. Gracias.